Música Música Y todo lo que dice el hombre se ve porque lo es Y yo le exploco a todos porque me caen su cuello Y yo lo que dice no sé por qué lloré Y yo le exploco a todos porque me caen su cuello Ay, mía que sida, ay, mía que sida Y tiene su cuerpo hermoso que parece ser sirenita Ay, mía que sida, ay, mía que sida Y tiene su cuerpo hermoso que parece ser sirenita Música 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 Música